Continuando con el curso de anatomía para los guitarristas ahora voy a tratar el tema del romboides mayor. Como pueden ver en el dibujo que he realizado se encuentra a la derecha una parte del húmero, sigue después la escápula, también se observa acá arriba la clavícula, está también dibujada la columna vertebral y las costillas, ahora voy a colocar el músculo romboides mayor, ya está colocado. El músculo romboides mayor tiene una inserción en la columna vertebral y otra inserción en el borde de la escápula. La función es contraerse para estabilizar la escápula. Y eso es todo sobre el romboides mayor. Gracias. Gracias.